En nuestra opinión, el gran problema que existe en España con el mercado de alquileres es la informalidad. Debería existir un combate a la informalidad del mercado de alquiler, una mayor profesionalización de este mercado de alquiler, con más inversores, con más concentración de las carteras, pero sobre todo un mayor control de quién está en el mercado y de esa información. Y ese sería un punto crítico para tener una mejor percepción de la realidad, porque creo que la información disponible sobre el mercado de alquiler no es la real. Por otro lado, la apuesta está en la oferta y para eso necesitamos estabilidad legislativa, estabilidad fiscal, para que los inversores, pequeños, grandes inversores, puedan apostar con tranquilidad por el mercado de la vivienda, en particular del buy to let. Es una situación especial que vivimos en España, porque los jóvenes cada vez tardan más en salir de casa, no como una opción, pero que no hay alternativa. No hay oferta de alquiler en número y en valor suficiente, ajustada a su poder adquisitivo. La compra hoy, si tú no tienes una casa para vender y vas a comprar tu primera casa, es muy difícil, porque tienes que tener un ahorro disponible, precios 20% o más gastos. Entonces, hay efectivamente un reto para los jóvenes. Yo creo que tenemos que pensar en soluciones alternativas de financiación que permitan a los jóvenes entrar como un bridge loan, pero pensado para los jóvenes que pueden entrar, entrar de alquiler y luego comprar la casa más tarde. Yo creo que pasará por ahí mucho la solución. Una apuesta por los jóvenes pasa por ayudarles en la financiación de su casa, porque es curioso que en España, al contrario de otros países, la cultura de propiedad sigue en los jóvenes. Si hacemos una encuesta hace poco tiempo a jóvenes de 18 años, 20 años, su ambición de vida es comprar un piso, casar, tener hijos. Entonces, esa es la ambición y creo que es algo positivo, porque al final comprar una casa es construir ahorro, es tener patrimonio. No deberíamos limitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. El sector inmobiliario, como sabemos, es de los principales emisores de CO2. Entonces, tenemos un papel crítico, una prueba de fuego para el sector inmobiliario, de la construcción, los propietarios. Entonces, tiene que estar número uno en nuestra lista de prioridades y afrontar. Ahora, con los problemas que tenemos de costes de construcción, dificultad de acceso a materias primas, poner también la sustentabilidad, es algo difícil para promotores, constructores. Pero los incentivos que existen actualmente para la conversión y transformar nuestras casas más verdes, yo creo que tenemos todos que dar ese paso y apostar en ello. Como agentes inmobiliarios, tenemos un papel crítico a trabajar con los compradores, para encontrar la casa que pueden efectivamente comprar. En ese sentido, trabajo de prospección, posicionamiento, utilizar la tecnología hoy disponible para comprender el mercado, comprender las verdaderas necesidades de quién compra y cuánto puede pagar por una casa y hacer ese servicio de captación. Actualmente, el gap entre la demanda y la oferta es enorme. Entonces, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de juntar a esas dos personas, encontrar las necesidades, las soluciones, criar oportunidades, no esperar que una casa se inventa. Porque tenemos un país y una sociedad cada vez más envejecida. Entonces, tenemos gente mayor, solas, de una casa de tres, cuatro dormitorios, y jóvenes de una pareja con dos, tres hijos a vivir en un dormitorio y dos dormitorios. Yo creo que nuestra gran responsabilidad es hacer esas puentes, crear esas oportunidades, dinamizar el mercado. Y 2022, 2023, que hay una demanda tan fuerte y creemos que irá a continuar, la escasez de oferta es una realidad, tanto porque segunda mano empieza a tener menos rotatividad, porque la obra nueva no sale. Y ahora más, con la guerra de la Ucrania, la inflación, el ritmo de entrada de obra nueva es muy bajo, entonces esto irá a limitar también la rotatividad en segunda mano. Y aquí tenemos un papel crítico. ¡Gracias!